Buenas chicos, bienvenidos a Odds del Pidante capítulo de LA VIRGEN, COMO ESTÁ EL PATIO Traemos 4 novedades la mar de curiosas Y soy repetitivo, lo sé Hace mucho que no hago el vídeo, tengo mucha ansiedad Maldita sea Empezamos con una de las mejores pompas que tenemos Apple no sabía ¿Qué sabía? ¿Que la berenjena iba a subir esta semana? ¿Que Sassel podía ser más tóxico? ¡Pues no! ¡No era eso! Sabía que el iPhone 6 se podía doblar Si no lo recordáis Antiguamente cuando iPhone No, antiguamente no Sigue siendo una marca pija Sacó su versión de iPhone 6 Que era supuestamente una versión mejorada del iPhone 5 Los asistentes a este informativo Creo que no sabrán la gravedad de los hechos Por el mero hecho de colocarte en el bolsillo Se podía doblar hasta tal punto que se podía abrir Como una lata de mejillones O de caballa en su defecto Incluso se daban casos de teléfonos con baterías defectuosas Los cuales podían explotar Y yo ya, ya he puesto el iPhone Que está, 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 la cosa muy caliente Está, es muy caliente Sí, que lo hemos puesto debajo Que está calentico Que sí, que sí Así que si tú eres víctima de este estándar de calidad Llamado estafa Puedes hacer lo siguiente Pensar que has pagado por una manzana A la que le falta un bocado En otro orden de cosas Seguimos con estas noticias que no paran de dar la vuelta al mundo Si desde joven te han tachado de ser el pajero del pueblo El solitario El que no tiene amigos El que no tiene novia Y un sinfín de insultos No te preocupes Ahora eres de una sección bien protegida de la sociedad Se llaman los solosexuales Ahora existe esta categoría que se define como aquella en la que engloba a todas estas personas marginadas O sea, pajilleros No nos engañemos Todos de jóvenes lo hemos sido No nos tenemos por qué sentir ofendidos porque hagamos esta burla, ¿verdad? Solamente han cogido algo muy común del sector de la sociedad Y lo han hecho idílico Pensadlo bien Ahora ya no os puede decir que sois unos enfermos que le dais todo el día al paritroque Podéis decir que ahora le dais al... Solo troque Advertencia de la comunidad internauta Ten cuidado con qué nick te pones en Twitter Si escribes a una cuenta oficial preguntando o exigiendo información de un producto a una página famosa Tené en cuenta que van a tener un sistema automático de respuesta El problema es el nick con el que te llames Veamos unos ejemplos Soy celíaca y estoy embarazada La tabela y no me puede dar mi vianda Hola celíaca Con el fin de brindarte mayor asistencia Bríndanos los nombres de los pasajeros Oigan, ¿en BBVA Bancomers se puede depositar a una cuenta si solo tengo el número de tarjeta? Hola, puta desagradecida Gracias por contactarnos Te confirmamos que puedes depositar con los 16 números Vaya, menos mal que no me han pillado mi nick oculto Por el culo no negro Y última noticia, la más bomba de todos Vamos a hablar de analistas de videojuegos tóxicos ¿Tóxicos en el sentido de que le ha picado algo reactivo? ¿En plan mierda? Pues vamos a hablar hoy de un analista autoproclamado Sarsenlandia Para quien no lo sepa, Sarsenlandia es el estereotipo de vago hienense Apunte El menda de tediales hienense Pero yo no estoy en ese saco Esta persona sigue grabando muchas cosas en casa de sus padres Concretamente en el submunicipio natal Un pueblecito cercano a Jaén capital Si queréis información donde vive, solo tenéis que buclear El alentamiento de su pueblo le ha hecho muchos homenajes A mis cojones que se van de viaje Este youtuber se caracteriza porque supuestamente es el ceguero auténtico El, 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 el elegido Y por supuesto Arremete contra toda la comunidad de gente que apoya a Sony O que consume sus productos Pues recientemente se ha ido a un bocadaz de los cojones bien grande Porque una de las grandes empresas de videojuegos Llamada Nintendo Ha hablado en su contra Uno de los directivos más altos de la casa Ha dicho que lamenta mucho Tener a gente así Que apoyan sus productos Gente tóxica Y que busca la polémica Hemos hecho una recreación de los hechos De como le han aceptado estas declaraciones a Sarsenlandia Este mando de aire acondicionado es Sarsenlandia Y este es el directivo de Nintendo No, no, no Tío, perdón Piperos, Piperos, no Piperos de mierda Potencia, 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 potencia Oh, oh, no No, no, malditos Piperos Se han puesto en mi contra Te está atacando Nintendo Me da igual Puntos Piperos Potencia Míralo por el lado bueno, Sarsen Siempre vas a poder trabajar de molde Para cabezas de maniquí Bueno chicos, este ha sido el nuevo telediario Después de un mes y pico Sí, me salto por el forro a los convenios de los telediarios Grado cuando me sale de los co- Y sin más dilación Ni más dilatación Nos vemos en el siguiente telediario de La Virgen, ¿Cómo está el patio? ¡Nos vemos!